Gracias por acudir a la convocatoria. Y es que esta mañana, el 29 de diciembre, para terminar el año por todo lo grande, pues tenemos el pleno ordinario del mes de diciembre, en el cual lamentablemente no ha salido adelante nuestra moción en defensa de los mercados y ferias tradicionales para que mantengan su ubicación en los sitios actuales, como la Avenida del Acueducto o la Plaza Mayor. Y es que el Partido Popular sigue encabezonados todos ellos, y el alcalde con su capricho de trasladar todos los mercados y ferias al Paseo del Salón. Aunque está más que claro por parte de todos los organizadores de estos eventos que no van a seguir celebrando estas ferias en esa ubicación y desgraciadamente Segovia va a perder cuatro ferias muy importantes y con una larga historia y trayectoria en nuestra ciudad y se va a perder un patrimonio inmaterial de los artesanos de nuestra ciudad por el capricho del alcalde Mazarías. Y es que no dan ni un solo argumento de éxito. Desde luego que digan que el mercado navideño es un rotundo éxito es vivir en un mundo totalmente diferente al que vivimos el día a día los segovianos y las segovianas. Para nada ha sido un rotundo éxito. Y la mejor muestra son muchos de los comentarios de los propios comerciantes segovianos. En eso ha quedado el apoyo al comercio local que quiere el nuevo gobierno del Partido Popular de nuestra ciudad. Recordemos que el mercado navideño precisamente surgió con ese fin apoyar al comercio local dándoles una oportunidad de establecerse en la Plaza Mayor en los días de mayor número de ventas a lo largo del año. Que les pregunten a ellos que han estado en varias de las ocasiones aquí en la Plaza Mayor y este año en el salón y les den los datos económicos de unos años en comparación con este año. Y es que la transparencia desde luego no es el mejor ejemplo que tiene el Partido Popular a día de hoy. 53.000 euros se convalidaron ayer de facturas sin contrato por parte del Partido Popular vinculados a gastos del mercado de la Navidad para los cuales desde luego no se ha cumplido y no se ha dado cumplimiento para nada en la ley de contratos del sector público. 53.000 euros en luces, iluminación, electricidad, etc. para el capricho del alcalde, para que tuviese todo lo que él quiere no lo que quieren y buscan los segovianos y los comerciantes y artesanos de la ciudad. Así que fiscalizaremos todo ello, ahora tenemos la segunda parte del Pleno donde hemos presentado una batería de preguntas totalmente ad hoc del mercado de la Navidad para que se nos den todas esas explicaciones y si seguimos sin tener esas explicaciones pues pediremos la convocatoria de una comisión extraordinaria de cultura porque desde luego creemos que los segovianos se merecen una explicación de a qué ha destinado el alcalde esos más de 53.000 euros en diferentes facturas adjudicadas a dedo a las empresas y sin ningún tipo de contrato de por medio. También queremos decir que efectivamente este Pleno que se prometía iba a ser el de los presupuestos del Ayuntamiento pues bueno, parece ser que es la inocentada del año porque no hay presupuestos. Ayer tuvisteis los medios de comunicación, la información mucho antes que los grupos de la oposición y si ese es el acuerdo que quiere tener el señor Mazarías para sacar adelante los proyectos del 2024 pues desde luego no nos parece la forma más adecuada. Hay inversiones que hemos visto en un listado que no sabemos si van financiadas de una manera o de otra que nos parecen desde luego totalmente fuera de lugar con 80.000 euros más al CIDE que no sé con un plan de gestión que quiere hacer ahora del CIDE o otras cuestiones que desde luego echamos totalmente en falta como son las inversiones vinculadas al desarrollo industrial en Prado del Hoyo que ha pasado totalmente inadvertido la propuesta que nos han dado a día de ayer. Desde luego el expediente completo se nos entregará el próximo martes haremos un estudio detallado de todo ello y lo que sí que hemos solicitado todos los portavoces es que se nos dé tiempo y que por lo tanto las fechas fijadas para la celebración de la comisión el día 8 y para la celebración del Pleno el día 12 se trasladen en el tiempo si es que lo que quiere el Partido Popular es tener apoyo de la oposición y no se vean que llevan al Pleno unos presupuestos que no son aprobados y desde luego sería el nuevo escarnio público del alcalde que ya estamos acostumbrados a que a la oposición le tenemos que dar tirones de orejas valga el ejemplo con la subida de sueldos que tuvo que retirar del orden del día del Pleno y por último sí que queríamos comentar pues el nuevo capricho de Mazarías y es ya tiene su palacete el CIDE se ha convertido en el nuevo palacio del alcalde en esa idea peregrina de trasladar allí toda la parte de gestión administrativa del Ayuntamiento de Segovia el alcalde que gobierna desde fuera de la ciudad mirando a la ciudadanía desde lejos y que desde luego totalmente apartado es el mejor ejemplo de gestión que tiene, de forma de gestión que tiene el actual equipo de gobierno Segovia pierde una oportunidad única para apostar por la innovación y el desarrollo empresarial desde luego nos parece una decisión totalmente errónea además sin consenso por parte ni de los trabajadores ni de la oposición ni de los sectores económicos que están en el recito amurallado ni de las asociaciones de vecinos del recinto amurallado porque desgraciadamente con la salida del Ayuntamiento de la Plaza Mayor pues se va a perder una actividad económica importante y vamos a seguir en ese empeño que tiene el nuevo equipo de gobierno en hacer del casco histórico un escenario para los turistas y perder población cada vez de manera más acuciante así que estaremos desde luego totalmente en contra de todas estas medidas nos vamos a reunir y pediremos reuniones urgentes pasadas las fechas navideñas con todos los representantes sindicales y los representantes de las asociaciones de vecinos y de los sectores económicos para conocer su opinión al respecto porque desde luego no nos parece para nada una decisión intrascendental o sea, nos parece una decisión muy importante y desde luego a nuestro parecer al parecer del Grupo Municipal Socialista nos parece el mayor acto de deslealtad a la institución del Ayuntamiento de Segovia que el alcalde decida llevarse su despacho a un edificio fuera de la ciudad gracias gracias gracias